Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy os traigo un mazo loco de histórico, un mazo de portales que nuestro buen amigo Dinom jugó hace un par de semanas en un torneo que hicimos en el canal, ya sabéis que todos los jueves en directo en twitch.tv barra MagicBlogTK, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, jugamos un torneo, y lo hizo bastante bien con este mazo de portales, me llamó mucho la atención y dije, oye, pues a lo mejor portales, que fue un mazo decente en su estándar, adaptado a histórico, puede ser una buena opción, incluso puede ser divertido, y lo es, de hecho, y de hecho digo que se le dio bastante bien, es un mazo de control típico, que intenta ganar pegando con carneros, de estos de aquí, carneros de estos a portales que se puede hacer gigante, con Kenrith, con Golos, o incluso con una copia de Ulamog que llevamos también suelta, porque el mazo junta muchísimas tierras, o con Ángeles del Pórtico, pero diréis, ¿y cómo ganas a control? Porque realmente con criaturas a control lo vas a tener muy difícil, realmente a control lo vas a ganar con esta carta, con fin del laberinto, el fin del laberinto, cuando juntas 10 portales con nombres distintos, ganas automáticamente la partida, de hecho a mí, yo jugué contra él y me ganó, yo jugué a control, jugué a Noche Sky de control y me ganó con esta carta, así que carta muy buena que no hay que infravalorar, simplemente juntas 10 portales y luego con el final del laberinto ganas automáticamente la partida con sus 10 portales. Luego tiene mucha ventaja de cartas, manipulación de biblioteca, aceleración de maná, por ejemplo, Arbiduro Arbóreo y Circuito Laberíntico, y espiral de crecimiento para acelerar maná, ventaja de cartas con las cumbres de Gredos, Hada de los Deseos para acceder al banquillo... Realmente el mazo es mucho mejor de lo que puede parecer sobre el papel, luego lo juegas y es bueno, y luego defensa contra criaturas tienes 4 copias de portales en llamas y los ángeles, que ganar 10 o 20 vidas nunca hay que infravalorarlo, ¿no? Bueno, sin más dilación, vamos a jugarlo, vamos a echarnos unas partidas con este mazo y ya sabéis que como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, siempre os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Yo os lo recomiendo, o sea, si lo tenéis por ejemplo del antiguo estándard de Ravnica, de Gremios de Ravnica, pues mira, ya lo tenéis medio montado el mazo. Alguna cosita más hay que meter, alguna cosa hay que cambiar, se puede jugar quitando algunas cartas y jugando más la versión parecida al antiguo estándard, pero vamos, que el mazo da buenos resultados, sobre todo contra agro, si tienes un poquitito de suerte. He clicado sin querer, pero la mano nos la íbamos a quedar. Tenemos, tenemos. Tenemos un poco, una buena mano de tercer turno carnero, o sea, nos enfrentemos a lo que... ¿No tenemos el mana verde? Sí, tenemos el bosque. Esto, cuidadito con esto, no lo juegues de primer turno, ¿vale? Que se muere. Hay que jugarlo de segundo turno como pronto. Bueno, si es un mazo de elfos, si es un mazo de elfos empezamos bien, porque con los portales en llamas vamos a arrasar. Obviamente voy a jugar la cabra de tercer turno y ya en el cuarto turno hacemos portales en llamas. ¿What? ¿A lo mejor no es un mazo de elfos? ¿Qué es esto? Camino al árbol del mundo. Es el ultimátum encantamiento verde. Bueno, pues de momento entonces no tenemos prisa para los portales en llamas. Hombre, a ver, unos portales en llamas ahora tampoco están mal, ¿eh? Y le matamos los dos elfos de Genovar. Venga, ¿por qué no? Es que pensé que no mazo de elfos y que ahora en el segundo turno pues jugaría algún elfo más y eso. Y dije, va, pues tercer turno carnero y cuarto turno matamos todo lo que haya en mesa y pegamos con un carnero. Tres, tres o cuatro, cuatro, cinco, cinco sería. Otro camino al árbol del mundo. Le da tierras y luego pagando un montón de maná. Por eso tampoco ha sido tontería matar los elfos de Genovar. Cuanto más maná junten, más pronto llegará a juntar siete de maná y hacer esta especie de ultimátum. Yo lo llamo ultimátum porque el efecto recuerda mucho al efecto que hacen los ultimátums, ¿no? Voy a meter el carnero en mesa ahora y así ya tenemos una buena criatura en mesa para el siguiente turno. Que puede pegar mucho. Ahora mismo ya es un 5-5. Siendo verde-rojo su mazo, de momento verde-rojo, no nos lo puede matar. Pero... O sea, está claro que es un mazo de tierras, su mazo, pero solo tierras verdes-rojas. Tendrá alguna forma de que sus tierras den maná de cualquier color. Yo creo que vamos a hacer esto porque ganamos en un par de ataques. Buscamos un par de portalillos más. Por ejemplo, blanco-negro, perdón, y rojo-negro. De estos solamente llevas uno de cada. También por tener diez portales. Matamos en dos turnos, ¿eh? Tiene 22 de vida. O sea, no nos queda... O sea, nos queda todavía un ratito para ganar esta partida. No me digas que la primera partida nos ha tocado contra un rival con un mazo muy malo. Parece muy malo. Parece que solo lleva tierras. Le han salido cinco tierras. Bueno, le han salido tres tierras y dos herbívoros arbores. O sea, como si fuesen cinco tierras. Vale, lo que puede ocurrir es que nos haga un Ulamog, un Ugin, porque tiene el maná. Tiene ocho de maná, creo, en mesa. Y el elfo nueve. Tiene nueve de maná. ¿Puedo hacer un Ulamog? Un Ulamog sería un problema, la verdad. Tendríamos que robarnos algo bueno a partir de ese momento. Para no perder. Sería gracioso también que nuestros carneros fuesen más grandes que un Ulamog. Que fuesen 12-12 o 14-14. También sería divertido. No sé qué está pensando. Tiene dos cartas en mano todavía y todavía puede jugar los dos herbívoros arbóreos. Que ha exiliado, por cierto, con el Uir a las tierras salvajes. Que esta carta está prohibida en estándar, por cierto. ¿La llegarán a prohibir en histórico? No, en histórico no es tan buena. Porque ya es un coste 5. Está bien. Por lo menos robamos una cartita, ¿no? Vamos a robar una cartita, por lo menos. Vamos a jugar una tierrecita más. Para robar otra cartita más. Venga, pegamos de nueve. No, no tendría que verlo jugado ahora lo pienso. Porque la tierra la pone girada y no me permite jugar la espiral de crecimiento. Bueno, venga, ya está hecho. No puedes pagar. O sea, tú por poder puedes pagar dos vidas. Pero la tierra va a entrar girada siempre, aunque pagues las dos vidas. Por el efecto del herbívoro arbóreo. Te digo, me temo algún Ulamog o algo por el estilo. Por eso no he querido jugar la cabra. Porque si hace Ulamog, me exilia un par de permanentes. Me queda luego una cabra que es un nueve nueve. Vale, otra. Uir a las tierras salvajes. Cobra del loto. A ver, cobra del loto. Azusas. Triunfo de Nisa. O sea, solamente hemos visto tierras. En Sumazo solo hemos visto tierras. O cosas que buscan tierras. O cosas que ponen tierras en juego. Solo. Vale, aguanta cinco. O sea, que si no robamos un portal, no matamos este turno tampoco. Seis. Tenemos que robar dos portales. Vale, yo creo que con esto ahora ya sí que ganamos. Porque con esto nos podemos buscar algo. A ver qué nos podemos buscar en el banquillo. El clarín. Vale, pues la primera partida casi no deberíamos ni contarla. No deberíamos ni contar esta partida. Porque realmente el rival es que ha jugado un mazo de cero. Un mazo que no ha hecho nada en seis turnos realmente. Solo buscar tierras y jugar tierras. No hemos llegado a ver qué es lo que tenía. Me imagino algo tipo Ulamog. Ugin. Si no, no tiene sentido todo lo que llevaba. Bemut Cascocrater puede ser que llevase también, ¿no? Como win condition, una alternativa. Alguna cosa así de ese estilo. Bueno, por la primera partida ha sido una pérdida de tiempo. Realmente no hemos podido ver el mazo en sí. Y me habría gustado que hubiese sido un mazo de elfos. Yo creo que habríamos ganado también la partida a un mazo de elfos. Pero habría habido alguna posibilidad más para el rival que no ha hecho nada. Nos hemos robado ahí en el último turno. Esa de los deseos que la verdad es que hubiese tenido lo que hubiese tenido. Nos habría permitido acceder a cositas en el banquillo. Con las cuales habríamos podido responder lo que hubiese jugado, ¿no? Supongo. Bueno, vamos a ver. Jugamos contra Minecraft. Y salimos nosotros. Cuatro portales. Herbero Arborio. Esta mano es muy buena. A ver, es muy buena. Necesitamos robar algo de ventaja de cartas. Y ya será perfecta la mano. Bueno, unas cumbres de gredos estarían bastante bien. Por cierto, que estoy en gredos. Por eso digo cumbres de gredos. Demasiado... Demasiada espiral de crecimiento de estas nos hemos robado. Vale, es una Monoblutempo. Uf. Monoblutempo lo veo muy complicado. Tiene alcance este bicho. Bueno, ahora que lo pienso, claro. El Herbero Arborio cruje a Monoblutempo porque podemos bloquearlo. Lo mejor que podría ocurrir es que pusiese una segunda curiosidad obsesiva. Con lo que yo volvería a bloquear, ¿no? Está señalizada la flecha, ¿vale? Es que ocurren cosas raras últimamente. Bueno, podemos jugar Tierra Blanca de turno, girada. Y no voy a tirar el Portales en Llamas. Al final del turno haremos espiral de crecimiento y seguiremos un poco en busca de cosas. Guau, es que, claro, este Herbero de primer turno contra una Monoblutempo ha sido lo mejor que nos podría haber pasado. El problema puede ser si esto sube a 3-3. En cuyo caso... Ahí está. En cuyo caso tenemos que bloquear para que no robe esas dos cartas extras y rezar para que el Portales en Llamas entre. No sé qué está pasando con los bloqueos, pero no me los está marcando bien, ¿veis? Que debió de ser lo que pasó en la primera partida. Y he estado a punto de darle a sin bloqueos, lo cual habría sido un desastre, claro. Lo más probable es que contraré esté esto. Y si lo contraré está... Vamos a estar muy mal. No, pues ha entrado. Guau, pues menos mal. Vale, pues 3x1 este Portales en Llamas. Puf, qué suerte hemos tenido. Yo, por ejemplo, ya sabéis que soy un gran fan, un gran seguidor de Monoblutempo. Yo no juego a censurar. Madre mía. Vamos a ver cuántas curiosidades le quedan. Cuatro cartas en mano, ¿eh? Con que tenga una curiosidad ya te gana. Porque es que la ventaja de cartas es brutal. El marinero espectral también es muy bueno. Porque cada turno va a robar una carta extra pagando 4. Eso sí, tiene que pagar 4. Pero es una carta extra cada turno que él no tenga que contrarrestarnos nada. Así que tenemos que intentar que se sienta obligado siempre a contrarrestar cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar con esto. A ver si se gasta el counter aquí. Nos ponemos el giganta en mano. No ha contrarrestado. Vamos a pillar las tierras más raras, que son la blanca negra y la roja negra. Más que nada para ir por el camino de tener 10 distintas. Cuando aquí pagamos dos vidas, nos ponemos giganta en mano. Vale, perfecto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portales distintos. Lo digo por la tierra de los portales, que es una win condition muy importante. Sobre todo contra mazos de control. Y al fin y al cabo, monoblutempo, la gente cree que es un mazo agresivo. Que es un mazo de criaturas. Pero no lo es. Es un mazo de control. No sé si meter el giganta. Le vamos a hacer el giganta. Tenemos 4 tierras adicionales. O sea que ni siquiera con una negación elevada lo puede contrarrestar. Vale, pagamos dos más. Anticognición. Si hubiésemos tenido 8 cartas en el cementerio, habría adivinado 2. Nos lo va a subir a la mano, parece. Vale, de acuerdo. Bueno, pues no tiene mucha más cosa el rival. Ya digo, pero en cuanto robe una curiosidad, la cosa puede cambiar. Tiene 6 de maná. Ladronzol atrevido. Se viene el portales en llamas. Esta también es buena contra él. Voy a empezar con el portales en llamas. Esta es muy buena contra él, de hecho. De hecho, esta significa que ya no va a poder pasar nunca más. Bueno, nos lo puede subir a la mano. Vale, vamos a meter el giganta en mesa, que es un 5-5. Ah, esta partida está ganada. Ahora ya no puede ganarnos un robe lo que robe. Incluso aunque robe una curiosidad. ¿Va a volver a subir a la mano? Ah, bueno. Claro, si se lo acaba de subir a la mano con el unsammon. Ay, Dios. Se lo acaba de subir a la mano con el unsammon. Cuando lo he visto aquí, me lo he imaginado de otra manera. Mi cabeza me ha engañado. A ver. No, no tiene counter, parece. Vamos con esto también. Vale, pues el siguiente turno... Creo que este portal no lo tenemos en juego y creo que este tampoco. Vale, correcto. Jugamos tierra de turno. Tenemos 10 portales distintos, ¿no? 1, 2, 3... No, este no es un portal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando nos salga el final del laberinto, ganamos. El siguiente turno ganamos con el final del laberinto. ¡Ah, qué partida más guapa! Perfecta. Al final sí hemos podido... Ganamos 22 vidas. 22 vidas y no puedo atacar porque tenemos un 3-4 vuela. Y el siguiente turno, lo bonito es que ganamos con el final del laberinto. A ver si no se da cuenta. Nos deja ganar con el final del laberinto. Optar. Obviamente esta versión de monoblutempo. A mí no me gusta mucho. Ya sabéis que juego mucho el mazo. Y yo la juego bastante, bastante distinta. Y sí, antes cuando tiró la ensamón, el ladronzuelo atrevido se lo subió a la mano y lo estaba viendo. Como lo estaba viendo, pensé que estaba de aventuras, ¿no? El rival no sabe que ya le hemos ganado. Lo vas a ver ahora. No sé qué tierra no hemos jugado todavía, esta. Vale, sí. Qué buena partida. Ha salido muy guapa, muy guapa esta partida. Vamos a jugar una más. Vamos a jugar una más porque al final el vídeo todavía es cortito. Y aunque ya llevamos tres partidas, podemos jugar alguna más todavía. Bueno, pues una buena victoria contra monoblutempo es un mal peirin, pero yo creo que la versión que estaba jugando el rival era bastante ineficiente. Era bastante incorrecta. Los optar es una carta que no merece la pena. O sea, es decir, es un mazo que va muy comprimido. Tienes que llevar las mejores criaturas voladoras. Las ocho curiosidades como mínimo. Quizás un par de pulpos, si puedes, alguna cosita más. Y no counters de medio pelo como el que nos ha tirado. O optar. No merece la pena. Vale, sale el rival. No sé, venga, va. La mano no es ninguna maravilla. Acaba de mejorar bastante. Acaba de mejorar un montón la mano. Porque ya tenemos mana azul de primer turno, verde de segundo. Y hacemos espiral de crecimiento y nos aceleramos un poquito. Podemos hacer de segundo turno esto y de tercer turno el circuito laberíntico. Si es que él no mete más presionantes. Es muy bueno el carnero contra mono red. Si es una mono red agro, que no lo sé. Si el mazo del rival es una mono red agro. En histórico las mono red son agro. Me extendería mucho que fuese una mono red de control. Podría serlo. Pero me extendería mucho. Contra mono red agro el carnero es muy bueno. Porque a lo mejor es un 6-6 o un 7-7 que un vigilancia. Y arrollar. O sea, es decir, no te lo puede matar. Ah, es combo. Es combo. Es un mazo de tormenta. La mono red storm. Que para mí es la mejor versión. Para mi gusto mono red storm es la mejor versión. Por tanto, creo que tenemos un poquito de prisa. Voy a meter ya el carnero en mesa. Vamos a intentar ganarlo lo antes posible. Y la hada de los deseos nos podría dar algo del banquillo para que no nos pueda ganar con este monumento a Zoretto. Podríamos haber hecho tierra enderezada y hada de los deseos para buscar una respuesta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no es mono red storm porque no llevaría bufón agitador. Al ver esta carta, esta carta es ni delimitado. Vamos, o sea, bueno, el limitado sí se jugaba, pero es una carta delimitado. Me acaba de dejar totalmente loquísimo. Voy a mirar. Puede seguir siendo un mazo de storm y que el rival no se está troleando, ¿no? O después de ver esto, vamos a ganar tonterías. Vamos a atacar y ganamos en un par de ataques. Voy a hacerlo de siempre. Pillarme las dos tierras más raras de portales, que son esta y esta. Vamos con esto. Pegamos de 8. Y, a ver, pensaba que era la mono red storm, que es un mazo que te puede ganar de cuarto turno muy fácilmente. Pero cuando ha jugado esto de cuarto turno, ya estaba claro que no. Ah, pues sí, lleva metralla. Sí que es una storm. Vale, vale, es storm, entonces. Pues tenemos que buscarnos, vamos a buscarnos algo con el hada de los deseos que le pueda fastidiar el combo de tormenta. ¿Tenemos algo? El negar, simplemente con el negar. No, no nos vale el negar porque un reprimir, pero es que no llevo reprimir en este banquillo porque este banquillo es de antes de que saliese el reprimir. Voy a pillar la jaula del cabatumbas. Por una razón muy simple. Y es que no puede jugar la metralla. O sí, espérate. No, la metralla no le afecta. No está ni, o sea, es decir, está en el exilio. La jaula es solamente para biblioteca y para cementerio. Creo que no tiene nada de hecho. En su combo que es provenga del cementerio o de la biblioteca. La verdad es que la jaula creo que ha sido inútil. Pero tampoco teníamos nada. Un reprimir para reprimir el storm. Por cierto, el storm, la tormenta, la habilidad de tormenta se puede... No, está aquí. La habilidad de tormenta se puede reprimir y no se dispara la habilidad. Por eso no sé, el rival no ha hecho nada. O sea, y yo encima me he hecho ahí... No tengo el banquillo preparado, es cierto. Tenéis que meter un reprimir en ese banquillo de alguna manera. Hacerle un hueco. Bueno, llevamos un vídeo muy corto, ¿eh? O está mal el reloj o llevamos un vídeo muy corto. Así que vamos a echar una partida más. No me puedo quejar porque estamos ganando algunas partidas. Estamos ganando más de las que yo pensaba. Pero tampoco estamos haciendo una gran demostración de lo que hace el mazo. Pero porque es que es así. Es que parece un mazo muy poca cosa, muy tonto. Y luego al final acaba ganando. De hecho, nada de los deseos es lamentable, ¿eh? Es que estoy pensándolo. Tampoco teníamos nada en el banquillo que nos pudiese servir contra la tormenta, la verdad. La jaula no servía. Pero tampoco nada de lo demás que teníamos. No sé si tengo además el banquillo organizado. Bueno, esta mano está guay. Ojalá nos enfrentemos a un mazo de criaturas. Para poder hacer un buen portales en llamas. Y sentir la satisfacción de tirar una ira de dios roja por coste 3. Si es un mazo de control, esto va a dar mucho asco. Si es un mazo de control, va a dar mucho asco. Al final ganamos a los mazos de control. Ah, también va a estar guay porque le vamos a ganar con la carta de los portales. Es una band. Posiblemente una band de control. Vamos a jugar todas las tierras giradas ahora. No corre prisa ponerse el giganta en mano. No vamos a ganar con él. Es una band ramp. Band de control o band ramp, como la queráis llamar. Jabalí. Jabalí que podemos matar fácilmente con portales en llamas. No es necesario que perdamos dos. Es que la jugada aquí es esta. Cumbres de Gredos también está bien para robar alguna carta extra. Venga, sí. Vamos a robar ya una carta con las cumbres de Gredos. Que el siguiente turno, en lugar de una carta, robamos dos cartas extras. O si es muy acuciante, podemos tirar el portales en llamas. No sé si llevará counters. Es posible que lleve contrahechizos. Y eso puede ser problemático. Puede ser problemático que lleve contrahechizos. También podemos hacer simplemente el Golos. Buscar otra tierra. Quizás el Golos no sea tontería. El portal más importante. De hecho, era seguramente la tierra que me iba a buscar con este Golos. Vamos a probar con el circuito laberíntico. Vamos a averiguar pronto si tiene counters. Es un buen momento porque como nos quedan todavía 16 vidas. Inspiración súbita en respuesta. Me queda uno azul, uno verde y uno blanco. Dos blancos y uno verde si queréis también. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien y bien. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos. Esto ya se ha ido. O sea, ya esta partida se le ha ido al rival. Ya robamos infinitas cartas por turno. No hemos jugado tierra de turno. Hulamog que se viene también a jugar otro portal para robar otra vez con la cumbre de Gredos. Y vale, el siguiente turno nos tenemos que descartar. Fijaos hasta qué punto hemos llegado. Me voy a quitar una tierra de estas. Me imagino que todo lo que tiene en mano son anticriaturas. Iras de Dios. Tendrá algún Plains World que a lo mejor un Teferi. Puede que tenga, lo cual podría ser peligroso. Puede que tenga Krasisidroide. Puede que tenga Tifón de Tiburones. Pueden ser cartas peligrosas contra nosotros. Narset. Narset es un fastidio. Narset nos fastidia mucho, de hecho. ¿Cuánto mana tenemos? Tenemos 7 de mana porque no nos permite robar más. Me quedan 3 tierras enderezadas. Vale, de acuerdo. Matar a Narset podría estar bien. No recuerdo qué teníamos en el banquillo. Lo voy a mirar. Las 7 primeras son estas, creo, ¿no? No cambia nada con ellas. Haciendo la de los deseos. Esto impide hacer sacrificar cosas, ¿no? Es que, a ver, me gustaría poder hacer Golos y Carnero. Las dos cositas. Vamos a matarle ya al Yasharn ese. Vale, se murió. Vamos a jugar el Carnero. Y nos sobra un mana. Vamos a hacerle los portales estos, que nos sobra un mana para ello. No podemos robar cartas extras porque tiene Narset. He tardado años en aprendérmelo de Narset. Bueno, no más que en aprendérmelo. En que no se me olvide cuando estoy jugando contra Narset, que no puedo robar cartas extra. Vale, aquí tiene un montón de cartas extra que va a robar y vidas. Teferi, veis lo de los Planeswalkers. Me olía yo Teferi o cosas así. Bueno, tiene que matar el 9-9. 9-9 vigilancia roya siempre es bueno. Y por cierto, final del laberinto. ¿Cuántos portales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portales distintos. Y 8 de mana tenemos en total. Ken Rift también es bueno. Vamos a ver si no lo contraré esta. Este rival no lleva counters. Lo voy a meter en mesa tal cual. Para darle prisa. Y matamos los dos Planeswalkers. ¡Pum! ¡Pum! Salvo que tenga algo muy sorprendente. No lo tiene, ¿vale? Y jugamos tierra de turno. No robamos carta, ¿vale? No robamos carta porque no es un portal propiamente dicho. Pero esta partida está ganada. Está ganada porque el mazo del rival es un mazo de control. Y él te da tiempo de sobra para que encuentres algo en el final del laberinto. Esto lo lleva de base. No lo ha aprendido esta lección. Me sorprende que lleve esto de base. A lo mejor esta carta es mejor de lo que pensamos. Y este rival se ha dado cuenta de ello. Nos llega para hacer el golos y además activar esta tierra. Buscamos otro portal. Claro, por supuesto. ¿Cuál de ellos? No me sé los portales que lleva el mazo azul-blanco. ¿Vale? Robamos carta. Buscamos portal. ¿Juego tierra de turno? No, ¿verdad? Y el portal que buscamos es el verde negro, por ejemplo. ¿Vale? Jugamos tierra de turno. Ya no vamos a ganar atacándole. Vamos a ganar con esta carta el siguiente turno. Creo que tenemos nueve portales ahora mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se agradecería un contador de portales. Seis, siete, ocho, nueve. O sea que cuando juguemos tierra, más la que buscamos con este final del laberinto hemos ganado. Y no puede hacer nada contra eso el rival. Eso es lo gracioso. Que no puede hacer nada contra el final del laberinto, salvo que ya va a ser reprimir. Y aún así, al siguiente turno, puedes volver a activar la habilidad del final del laberinto y ganar igualmente. Creo que no se ha dado cuenta de que ha perdido. Pero se va a dar cuenta ahora mismo en cuanto activemos la habilidad. Buscamos tierra. Hay diez portales distintos. ¿Vale? Azul rojo creo que no tenemos ninguno, ¿verdad? Bueno, haría que también te apareciesen los que tienes y los que no tienes. Y ahí está la victoria por dos veces consecutivas. Bueno, consecutivas, pero en dos ocasiones en este vídeo hemos ganado con el final del laberinto. Increíble, qué gracioso, qué partidas más guapas. Bueno, pues ya veis, hemos ganado a mazos de control, hemos ganado a mazos agresivos. Mazos es mejor de lo que puede parecer, ya os digo. No es nada... O sea, no lo infravaloréis. No digo que sea competitivo en histórico, pero para jugar algo fuera del metajuego y que puede ganar, bastante, bastante bien está. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!